¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? Word, word, word. A ver, desbloqueé a Janet. Enhorabuena, ¿has alcanzado la marca para desbloquear a Janet? Gracias, Dios. Actívala en el Brawl Pass. ¡Chinga tu madre! Para reclamar a la nueva Brawler y mucho más. Ah, aceptar. Ah, bueno, pendeje. Me la saludas en el pinche Pass, güey. Métetela por el culo. ¿Por qué dice, banda? La has desbloqueado y luego te dice en el Brawl Pass. Hijo del diablo. Hijo del diablo. ¡Chale, banda! Le di terminar de grabar a la intro. ¡Chale! Ahora tengo que pegar la intro con esto coso. ¡No! Ya no se me... ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Vamos a jugar? ¿Atraco? No, no mames. Invasión robótica. Jejeje. Olis, perros. Olis. Olis, tira el algodón y el 147. No sé qué pedo. Olis. Olis, perros. Olis. Oigan, estos perros están despertos a las 2 de la mañana, ¿eh? 2 de la mañana aquí brauleando. Están dementes, men. Están de... Vamos a darle. Voy a demostrarles cómo se braulean estos perros. La invasión robótica se trataba de robar tuercas, ¿no? Mi fundillo por una tuerca. Lo voy a dar, banda. El fundillo. Digo, todo por las tuercas. ¿Todo por las tuercas, men? Yo voy a dar todo por las tuercas. Sí, nos encuentro. Ahorita vengo. Oigan, como está muy tarde, güey. Se está tardando un chingo en encontrar. Entonces, jeje. Pues tal vez no juguemos mucho, ¿eh? Oye, oye, qué pedo, qué pedo. Ok, creo que estoy medio lag. Creo que estoy medio lag. Ya salió el puerco ese. Tráiganselo, papis. Tráiganselo. Ojo, ojo. Se funaron a ese men. Perfecto. Hijos del diablo. Hijos del diablo. Se llevó una tuerca. Ok, me funé a ese men, pero... ¿Ese güey se robó la tuerca? ¿Quién se llevó la tuerca, men? A la burger. Un osuna me disparó, banda. Ay, ay, un osuna. Ellos tienen una tuerca, men. Voy por el osuna, ¿eh? Pinche osuna. Se quedó a 66. Vete a tomar por culo. Fue muy buena, banda. Fue muy buena, pero si se queda a 66. Pues, ¿qué se puede hacer, Tiling? Ojo, osuna. Se está peleando con otro osuna. Joder. Batalla de osuna. Quítate de ahí, osuna. Pendeje, te estoy diciendo, güey. ¿Para qué dejas que te siga a ti? Pinche osuna, culo. Perfecto, tengo la tuerca, Tiling. Vete, osuna. Vete a tomar por culo. Ojo, ojo. Deja a mi compa, pinche lagartija pedorra. Lo mandé de regreso a Tijuana. A la burger, a la burger, men. ¿La fueran? ¿Me la llevo? ¿La tengo? ¿La puse? No, mi compa el algodón. Ok, sigue vivo, sigue vivo. ¿Vieron cómo salvé a mi compa el algodón? Este güey se salvó usando su poder. ¿Vieron eso? Se llama Servar Osuna. ¡Ozuna! Pinche Osuna. El terror de los Osunas, ¿eh? Ese estoy yo. Ese estoy... Vente, pinche bola, mamá huevo. ¡Ah! Bueno, banda. Dije el... Ah, perro, ese güey tiene un gancho como el del Master Chief. Se robaron la tuerca, men. Se robaron la tuerca, lo acabo de ver. Queen, uso el poder así de la ulti. No le doy a nadie. Grande el poder. Qué bueno. El mejor gadget. Ok, fui, fui, fui. Voy por ellos, voy por ellos. Pichiperro, pichiperro. Osuna, 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 Osuna. Nos volvemos a encontrar, Osuna. No tengo skill, no tengo skill. Vete a tomar por cul. Nos van ganando, men. No sé por qué. Yo voy por ellos, va. Yo voy por ellos, va. Queen, queen. Pum, 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 pum. El terror de los Osunas. No, perro. Estoy funando Osunas que da gusto. Me tienen que laguear, banda. Si no, no pueden. Con la tremenda funación de Osunas que... Que no me laguees, perro. Con la tremenda funación de Osunas que me armo. Si no, no pueden, men. Queen, 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 queen. La lagartija miona. Oye, ¿por qué la lagartija no cae, perro? No cayó nunca, ¿eh? No manches, ¿por qué se está lagueando, capo? Queen. Ok, ok, me lo chingué, me lo chingué. Creo. Ojo, ojo. Vamos, vamos, vamos. Ay, pendej, reboté mal. Reboté mal. No, perro, no. Ok, ok, ok. Este güey tiene dos. No manches, Tildin. Milag. Milag. ¿En qué internet? Estoy en mi internet, güey. Milag, güey, me... No la robó, men. Fue milag, güey. Y que tiré mal la ulti al final. La verdad, no vi el piquito ese. Chale, men. Milag no la robó, men. ¡Ah! Y me duele, pero más me duele. Un México corrupto. ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer? El sexo por telepatía. Este güey se puso a girar. Fui, 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 fui. Ok, ok. Necesito que lo funen, porfa. Me llevo la tuerca. Amo, no, no, no. Me funaron. F. Ese me tiene la tu... Y otra vez el lag, güey. ¿Por qué tengo lag? Ojo, se la funaron. Pero no tiene una tuerca, eh. Se la chingaron, pero no tiene una tuerca. Creo que tal vez ellos tengan la tuerca. Ok, tuerca, 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 tuerca. Perfecto, tenemos dos tuercas, banda. No, la están pellizcando bien, sabroso. Ese es suyo. Nos pusieron... Ay, perro, ay, perro. Estoy explotando. Nos pusieron una torreta bien puesta, eh. Le esquivo, le esquivo, le esquivo. Tengo que ir por esa yesi, men. Tengo que ir por esa... Vente, papi. Robotzinho. ¿Por qué tengo lag, güey? What the fuck, amigo. Mira, güey. Estoy laggeado. Ojo, tengo la tuerca. Laggeado, pero con la tuerca. Jejeje. Jejeje. Ese güey tiene la tuerca. Ok, no sé a quién me funé, pero ese güey se funó la tuerca, en fin. Güey. Voy a reiniciar el Wi-Fi ahorita, eh. Ahorita reinicio el Wi-Fi, banda. Espérenme. Bueno, no, espérenme. Vamos a seguirle dando, pero ahorita lo reinicio, güey. Porque esto está muy feo, men. ¿Cómo no voy a poder jugar así? A ver. Voy por la torreta. Fui, cu, 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 cu. Oigan, esa torreta tenía mucha vida, men. Me bajó mucho. Vamos, 3-3. Y tengo el lagge. Pinche vida horrible. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. No sé qué pasó, men. ¿Dónde estoy? Güey, ¿tú crees que esto es normal, Tilin? Momento Movistar. ¿Tú crees que esto es normal, perro? Estoy laggeadísimo. Estoy laggeadísimo, men. Estoy laggeadísimo. ¿Qué está pasando aquí, capo? Y me rebotó el ataque, men. Ok, este es nuestro, este es nuestro. Vente, papi. Fúnatelo, Osuna. Fúnatelo, fúnatelo. Yo voy. Se lo va a chingar a Osuna. Tú puedes, Osuna. Yo confío. Ok, ok, ok. Es que ahí ya tienen otro bot, banda. Se están robando la tuerca, men. Ojo, ojo, ojo. Este es pendeje. Ay, ¿por qué te laggeas aquí, pinche? Ok, me lo chingué, ¿eh? Pero tienen la tuerca, ¿no? Ellos. Fui a un... Fui a un perro, 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 perro. Inga, tú los dejé tocar. Tiene la tuerca, men. Dejen reinicio el wifi. Es que con un laja así, banda, es imposible, men. No me puedo mover, güey. No puedo hacer nada de mis jugadas perroncísimas. Estoy listo, perros. No podía hacer nada, men. No podía hacer nada. Fue horrible. Tuviste, men. Las tenía. Y de repente despertaba. ¿Dónde estoy? Decía. Y estaba funado y estaba con Dios. Espérame, voy a posar en lo que nos encuentra. Brawl Stars. ¿Han escuchado la música, banda? Ir a un argentino. Nada. El camaleón argentino. Ok, el robot está por acá, men. Vamos por él, vamos por él. Uy, 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 uy. Vente pa' acá, pendeje. Vente pa' acá. Hijo del diablo. Hijo del diablo. Ahí va de nuevo, men. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Brawl Stars. A ver, ¿cómo van mis panas, men? No sé por qué, pero tenía una tuerca yo, ¿no? Todo un capo, güey. Y sin moverme, las consigo. A ver, vamos. Eso ya se robaron, esa. Yo me llevo este... No, poco, te llevaste el robot, pendeje. Ok, sigo teniendo lag, men. Vete a la burger, güey. ¿Por qué tengo lag? Ok, cuy, 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 cuy. Dejen ese robot. Perros, 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 perros. Dejen ese robot. La tuerca, men. La tuerca está allá abajo. La tuerca, ok, ok, ok. La tuerca, men. Agarra la tuerca. Poco agarra la tuerca. Vete, Poco, vete. Bien, bien. Lagueado, pero lo ayudé, banda. Así soy yo, men. Me ayuda a ayudar el pueblo. Me gusta ayudar al pueblo, banda. A mi comunidad LGBT. ¿Uy? No me puedo mover, güey. Ok, ok. Inga, tú estoy combatiendo a mis rivales y al lag. Uy, 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 uy. Vente, papi. Sígueme a mí. Tengo más vida. Nice. Agarran esa mouse. No me puedo mover, güey. Perros del diablo. Me chingaron la tuerca, men. Me chingaron la tuerca. Fue el momento más horrible. Estoy lagiadísimo, perro. Jugando con mucho lag. Se va a llamar esta cosa. A ver. Perfecto, se están llevando ese bot. Voy a ver si yo me puedo llevar este que va a salir aquí, men. Que no sea una pistolita, porfa. Uy, uy, uy. Perfecto, es una bolita, es una bolita. Sígueme, pendeje, sígueme, pendeje. Se chingaron a mi pana, güey. Tenía la tuerquita. Se chingaron a mi pana con la tuerquita, men. Pero está bien, ahora yo tengo esta. Tengo, tengo tuerquita, men. Ojo, el puerco ese agarró una tuerquita, men. Nice, 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 nice. El camaleón. Fui, 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 fui. Es que tú crees que este elaje es normal, banda. Tú crees que este elaje es normal, güey. Mira. Estoy tieso. ¿Qué pasó, güey? Se teletransporta. A la burger, estoy explotando. Se teletransportan, men. Y perdí la ulti a lo pendeje. Ni sé qué pasó, men. Ojo, ojo, ojo. Vamos, vamos, necesito la ulti, men. Necesito. ¿Dónde están las tuercas? ¿Dónde están las tuercas? ¿Dónde están las tuercas, men? Este güey las tiene. Estoy lagadísimo, men. Ingato. Güey. Pinche lag, güey. ¿Qué le pasa al pendeje? Vete. Nos están quitando copas como un toro sin usar pastillas, ¿eh? Estoy super lag. Estoy super lag, güey. Estoy super lag. Está horrible, men. Está horrible. Y lo peor es que me deja jugar tantito, güey. O sea, si tengo lag, no me dejes jugar, güey. ¿Pero por qué me dejas jugar tantito? Ir ahorita todo bien y de repente fío lag. El lag, güey. El lag es lo peor que le ha pasado a la comunidad LGB. Ay. Fui, 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 fui. Me fue una, me fue una, me fue una. Perfecto, la tuerquita, men. Vete, 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 vete. Me voy a curar. Ok, ok. Gracias, poco. Gracias. Te quiero mucho, bebé. Ojo. Jaló a mi compo Zuna, banda. Este güey jaló a mi compo Zuna. No, me llevo, me chingo la tuerca, me chingo. La tengo, la tengo, la puse, la puse. Ah, bueno, no, no, no. Fin. Se chingaron a poco. No hay pedo, no hay pedo. Su vida no vale nada, la mía sí. Perfecto. ¿Dónde está el robot, güey? Ah, la burger. Hay una torreta, torreta, torreta. Torreta. Oigan, esa torreta está mamadísima. ¿De dónde salió el bot, banda? ¿De dónde salió el bot, men? ¿De dónde salió el bot, güey? No entiendo. ¿Nintendo, digo? No entiendo. ¿Qui? Voy por esta tipa, men. Es que besela, perro. Besela. Tiene 86 de vida la puerca esta, banda. Tiene 86 de vida la puerca esta. ¡Muérete! Ok, ok. Sí la afune, ¿eh? No entiendo, ¿eh? No entiendo si la afune o no, pa. Pero creo que sí. Ok, ok. Tengo la tuerca, men. Me voy. Adiós, conchito mare. Cuí, 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 cuí. No, pero es que poco no hagas que te persigan hacia allá, men. Hacia allí está el enemigo, men. Cuí, cuí, cuí. ¿Ese güey tiene la tuerca, el poco? Le chingo, le chingo, le chingo. La tuerca, men, ¿dónde está? Ok, ok. La Jessie, güey. La Jessie tiene... No, pendeje. Dale la Jessie. Por disparar en automático, men. Pero es que así de lagueado no puedo hacer nada. Neta que si ganamos con este lag, güey. Voy a decir que todo fue gracias, men. Ojo, ojo, ojo. Pichipoco. Ay, lo fallé, men. Ok, la tuerca está aquí. La tengo, la tengo. Nice. La tiene poco, la tiene poco. Aquí está el poco, men. Cuí, 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 cuí. Pichipoco, pin... Fuera, te lo suena, fuera, te lo suena. Termina... Ah, se curó, se curó, se curó. Me protejo, men. Me protejo. Y bueno, no me puedo mover porque tengo lag. Ayúdenme, tengo lag. Muévanme, güey. No me puedo mover, güey. Tengo lag. Muévanme. Si ganamos, güey, ya lo doy por bien. Yo lo doy por bien. Ahí hay una tuerca, men. Ahí hay una tuerca, men. Con esa. Vámonos, 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 vámonos. Corre, corre, corre. El lag me la pela y ellos también. El lag me la pela y ellos también. El lag me la pela y ellos también. Todos me la pelan. Ya no puedo jugar. Ya no quiero jugar, banda. Ya no quiero jugar. Bien jugado. Bien jugado les voy a poner. Este. Gracias. Gracias. Me voy suerte. No puedo con este lag, banda. Gracias al algodón. Y gracias al 114. No puedo con esto, men. Esto horrible. Esto horrible. Nos vemos, bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Está horrible el lag, men. Está horrible el lag. Bye.